Ya está, grabando. Me ha dado el flequillo otro. La pequeñita. La pequeñita. En la pequeñita. Oof. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres el plátano loco o no? Yo, vale Que son dos mil puntazos No, pero es igual para yo Ufff ¿Te has jugado más tarde? Es que... Ha sido... A la granja A la granja A la granja Vale, vale Te lo cometo Te lo doy y te lo doy No, no, no Dejame la bola, te estoy diciendo Los puntos Pablo con tus cartas Todas Te quema, hombre Te quejas más que una preña Dejame la bola Dejame la bola ¿Has visto lo que ha hecho? Si habíamos cogido reloj ¿No te has dado cuenta? No ¿O lo he visto yo nada más? Es que no sé, como no me digas lo que has visto Es que... Ay mira, yo gilipollas Si, ha sido un poco gilipollas Pero bueno Ufff Madre mía, madre mía He tenido que sacar el Kung Fu Hasta que llego adentro Jeje Yo Pablo... Si gracias, gracias Por las dos pulitas estas que me has dejado Hombre, escúchame Granito a granito Granito a granito Venga, coño Que me mata, con coño Me voy a cagar en tu prima la de burgo Me voy a cagar en tu prima la de burgo, vamos Me voy a cagar en tu prima la de burgo, vamos Si es que soy un Jedi, tío Venga, a ver si no pasa como antes Si no le da la primera, dale a la segunda No, a la segunda, a esta, a esta Claro, pero que no te la has dado a la otra No, lo que tu pasa, Rincón Lo que te pasa siempre tío Es que te metes en la escalera ahí en el hueco Y como te da un bote chunga Y como te da un bote chunga Te has vendido ahí Un bote chunga, tu si que eres un bote chunga Lo hemos cogido, eh Lo hemos cogido, eh, lo hemos cogido Lo has cogido tu, que eres un patiguita Coño, si a ti no te he dado tiempo de llegar Oh, ja puta, me has hecho la de la verdad Que no me he acordado bien, tiene que rebotar Ja puta No me he acordado bien No me he acordado bien Mira, dos vidas la misma Me he acordado Salud vida tío No, no, no me he acordado 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 Pero... ¿Qué? Ah, no, mira, no puede ser No puede ser Cuatro vidas en esta montaña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Coño, Pablo, haz de algo No sé lo que está haciendo mal rico Es que no sé No sé lo que está haciendo mal rico Pero es evidente que algo no está yendo muy bien, eh No vaya, no vaya, si, lo que hace falta es que te quite la vida yo también No puede ser, no puede ser, no puede ser Mierda El nadie El nadie Venga, anda, cógete la vida de ahí, mandingo Que te ha hecho un mandingo de los buenos Es que no, 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 no Que te temo más ya que una vara verde Es que tengo hambre, tío, ya es que no la he hecho Ya es que ya esto, busco un chico como un niño chico, ya con hambre Está niño cansado, ya Maldita sea Anda, y encima nos dan los cabritos estos No, son las guardas, las que dan, tío, como Pablo va a hacer fuego, eh Sí, ahora, ahora viene para acá Pues tampoco No está dio por hacer milagro, por lo que se ve, ¿no? No lo vea Ja, 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 ja Me voy a pagar a su prima la de cuenca, vamos Ja, 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 ja Vete, 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 que viene Tabaré, vete! ¡Para el coño! Pablo, no me va a pasar toda la vida, no se va. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Anda, 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 vete para allá, que no te quiero ver ni... Espérate, déjala pasar, ahora. No, ahora no era, ahora no es. Sí, da igual. No, ya, da igual ver no era, porque si se muere el mismo, ¿qué pasa a ver? Venga, cogete. Claro, claro, a ver. ¡Vamos, vamos! Para nada, para perderla. Hostia, pues mira, me había dado a mí, eh. Me había dado a mí, tío. Ah, entonces, ¿te has matado a ti? No, 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 te has matado a ti, pero que me habían dado a mí justo en el tobillo. ¡Oh, qué gracia! ¡Mira, mira esa, por qué botón tan chulo! Espérate aquí ando. Te lo voy a meter ahí, vale, entonces... Ah, bueno, tienes el gancho también. Tío, aquí salía el fantasmito ese, tío, ahí arriba. Hostia, como puede ser que me hayan matado cuatro veces y tú tengas una vida nada más menos que yo. Ah, pues tú olvidas de echar el video cogido. Claro. Vale. Tú sabes que me has puteado un poquillo, ¿no, Rincón? Bueno, una milla sí, pero qué bien que hiciera. Hostia, me he entrado. Vale, me he puteado aquí. Venga, mata ahí, ¿cómo has matado a Noche? Noche. Uy, como está Rocky Balboa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eres un tangero. Las puntos, puntos a mí, tío. Puntos a mí, tío. Venga. 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 Puto pajarraco, cabrón. No te lo sabes, no te lo sabes. Me folla. ¡Ay, hijo de puta, el árbol! Ha picado justo cuando iba a... No te digo la derecha. El árbol, el pájaro. ¿Qué estarías pensando? ¿El árbol? Lo que sé, no. Da igual, lo que sea. Putada, putada, putada. Menos mal que... Menos mal que... Está aquí el Jedi. Menos mal que está aquí. Rincón. Ah, para ti. Que a mí me da la risa. Si, ahora cayó el cebollino ese, ¿no? Que caía ahí, ¿no? Ah, yo qué sé, que no me he fijado. No, pero ¿por qué? Ese no es. ¡Ah! Sí, bien, bien trabajado. A ver. Ahí sale un pelo de eso, guay. Mira ahí tienes. A verlo, tío. Ahí está. ¡Venga, vale, tío! Necesito seriedad por tu parte, ¿eh? Así nos vamos a encontrar. Ahora mismo es difícil, ¿eh? Para vosotros también te lo digo. A ver. Mira. Me exige la relación. ¡Uy! Las dos de estas para mí. Las dos para ti, como siempre, ¿eh? Pero todos, no la capa, la capa, el disparo... ¡Claro! Todo, todo. Espera que voy. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué carajo! Toda la vida para mí, toda la vida para mí, toda la vida para mí. Venga. Ya, es a la grande pasada. ¡Eh, eh! ¡Corre, corre! ¡Que viene Tabare! Venga, hazte las tuyas. ¡Mata, ahí! ¡Cómo! Venga. ¡Venga, vamos a dejarla pasar! ¡Vamos a los cristalotes! Algunas veces se meten Vale Cogete el perrito caliente ¿Dónde llega el granaje te la has ido dejando, eh? Una Pero será mentiroso Venga, Rincón No, 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 no Ehhh, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿Por qué? Ha sido distinto, quitarme del medio de cristales. Claro, irme a avisar, ¿no? Tú, ahí... Sí, irme del problema, eh. Aro, aro, aro. O sea, si avisarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy irresponsable, eh. Cogete el pollo pollero y vamos a partir los cristales, tío, que ahí... ¡Uy! Se caería por la tontería de... Venga, cógete el pollo, hostia, nada. Encima, tómate, tómate, Pablo, es que tómate. Tomate. El cristal de la izquierda no lo partamos, ¿vale, Rincón? Ahora sí. ¡No! Vale, perdón. Nada, no pasa nada. Venga, cógete tú una y quita y vete para la izquierda. Coge, coge, coño, no está raro. Vamos a ver si no la pinchamos aquí, tío, igual que antes, eh. Venga, rincón. Muy malo tenemos que ser para no acabarla, eh. Venga, un poquito de tregua que España... No. No pasa nada. Ya no podemos otra cosa. Hay que... Hay que darle co... Hija puta, has remotado, tío. No. Puedes. Quítalo. Bueno, cabrón. Deja alguna arma para mí. Sí. Sí, sí, sí. Te la estoy dejando a ti. Sí. Sí, sí, sí. Te la estoy dejando a ti. Venga, como has visto. Venga, ahí está. Ya sabemos cómo va. Ufff, madre del amor hermoso. Venga, nos ha matado porque Dios no ha querido, tú sabes, eh. Venga, nos ha matado porque Dios no ha querido, tú sabes, eh. Venga, rico, jugamos al lío ya. Ese te va abajo. Vale. Espérate, vamos. Quito primero el pequeñillo. Vale. Espérate un momento. Ahora cuando estén me vas a pegar el suelo. Vámonos, 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 vámonos cagando leche de aquí. Vámonos, 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 vámonos cagando leche de aquí. Mira, ahí hay dos metidos. Venga, ¿te acuerdas no que había que dejarla...? Venga, sí. Vale, Risco, métete Métete pa' un lado Y ya me encargo yo, tío Ahí está, bóquedate arriba Puta madre Cógete que hay capa Venga, guiártela tú Eh, cabrón, pájaro Vale, uff, echa Vale, vale Vale, vale, voy a por otro tiempo Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto, apuértele tú el de arriba, ¿vale o no? Venga, a la izquierda La cuerda igual que antes, ¿no? Ah, me la matralleta la has cogido tú Vale, pues espérate Voy a intentar matar Aquí te ayudo a los chiquitillos esto Y... vale Aquí podemos disparar a los dos Vale, el pastelazo ese Si lo pudieras bajar No puede ¡Corre, cógela! No te baje, no te baje Que tú tienes... Eh... Bien, deja de puta Pero, ¿por qué has quitado ese cristal, tío? Pero esa no te ha dado, ¿eh? La que te ha dado ha sido la de... No, te ha dado la de la bola Vale, uno y a la izquierda Uno Ahora vamos... Tío, despacito, ¿eh? Vale Cógele... Vale, cógela Vale Ah, mira, pensé que también... Ah, uff, uff, uff Casi te la robo Venga, que tú eres el que tiene la capa Hártela tú Venga, aquí como antes Oh, no, 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 cagada, cagada, cagada Ah, mucha tapa Gracias Perfecto, izquierda, te has dado cuenta tío como venía en persecución la hija ¿Te acuerdas lo que te dije antes? No, Pablo, no me pregunte más, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, siento jugado muchísimo más No, me mata, me mata, me mata, ole, 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 ole ¡Ay, mierda! ¿Qué es lo que me he dicho, amo? Me he ido ahí como un poseso ahí a ayudarte, me he metido ahí en la boca del lobo Pues yo no he visto el peligro ¿Te acuerdas que había que pasar por aquí, no? ¡Uh, sí! Vale Vale, tranquilo, los cangrejos vienen y hacen su trabajo Ah, que yo tenía el... mierda Eh, mira esto, la maldición Sí, tío, lo han dado ahí y me la he comido yo en la boca Es la vida Vamos, que me va a ver maldición en toda la boca Ahora, ¿te acuerdas, no? Sí, sí Cuando salgan los putos conos esos Dispara el arbicho antes que nada Vale, la... Vale, la... Que ese... ese bicho cabrón sale en el momento menos oportuno Quieres quitar un cristal de los de la derecha del todo y... Oh, de los... bueno, da igual Hijo putate ¡Uy! ¡Ahora, no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero, tío, pero, ¿tú te has dado cuenta como más jodido tú a mí antes? Cuando... que casi me la he caído Vale ¿Te acuerdas que es como antes, eh? Y bueno, da igual que esté la capa ahí abajo Pero no me... no... no voy a hacer la locura de tirarme ahí Bueno, ahora tenemos que ir a por el cristal y meternos antes como... Como hicimos antes Si es pre-pendiente... ¡Ahora, rincón! Es jodido, esa parte es muy jodido, tío Va a la izquierda Mierda La hemos cagado La hemos cagado, la hemos cagado A la izquierda Mierda Pero, cabrón Venga, se te ha hecho Ya se ha hecho Me voy a cagar en tu prima la de Herbe Pero si, ya lo he hecho la... Yo creo que he hecho así a defenderme Venga, a la... a la pequeña esta primero Vale, ahí tienes doble, corre Mira, si... si la bajamos... Vale... Vale, perfecto Uy, mira, va uno para allá Vale... Vale... Aquí en la derecha, ¿vale? Vale... 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 Vale, pues... Pues tienes el disparo ahora, no tienes el rayo, vamos a quitar esta chiquitilla de aquí. Yo me la cargaría, esta aquí ahora mismo. Espérate, ahora voy a quitar esta de aquí. El problema que gana es liarla y picha. Me metan en el podercito. No, 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 no. Voy, venga, volvemos a ver, una, dos, tres. Ah, yo no estoy con protección. Yo voy. Sí, ya pasó el punto que ya tengo toda la... He llegado al millón. Sí, ya más del millón no tenemos. Venga, reconozca que tirarnos por el medio y vamos a entrarnos en un lado, ¿vale? Intentad despedirlas para otro, tío. Porque esta fase es una hijuntada común. Bueno, pues yo creo que esta ya ha cambiado el ganchito. No, 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 no. Que no. Los dos nos van a hacer nada, tío. Vale. Venga, vamos a volar grandota, ¿vale? No, no. Vámonos para otro lado. Él te va a la parte. ¡Olé! Es que tú no veas esta fase, rincón, ¿cómo es? Acuérdate de aquí, a la izquierda. No, no me acuerdo, Pablo. Dime cómo es, dime cómo es y ya está. ¿Topa todo o qué? Ah, mierda, tío, puta. ¿Qué hago? Vale, a la izquierda. Primero vamos a hacer... Esta primera, ¿no? Vale. Tenemos que quitar... ¿Esta la puedo matar, eh? Vale, sí. Uf, joder, tío. Vale. Ya la he hecho. Ya la he hecho. Aquí. No, ya está. ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Disparando ahí como loco. Vale. Como siempre te la has cogido tú. Vale. Abre. No, no. Record vete los cristales. Hay que... Ahora... ¿Aquí? Ahí. Voy a quitarle tú. Qué cabrón. Claro, tío. Si esto es así, hay que abrir ahí. Está bien que uno de ahí se ha avisado. Déjamela a mí, déjamela a mí. Ah, mira. Me he intentado quitar, pero no... No pasa nada. No pasa nada. Venga, pues ahora... Esto está hecho ya, de puta madre. Aquí... Esto es fácil loca. Sí, muy fácil loca. Vamos cargarnos de... De un lado. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ay, lo ha matado a mí, tío. Venga, lo vamos a quitar. ¡Uh! Cuidado. Cuidado cuando el dios está ahí. ¡No, tío! Vale, el diamita está en mala idea. La capa, acuérdate. No, diamita, mala idea. Venga. Vale, vamos a intentar irnos a una esquina. Lo siento, tío, parece. Sí, sí, es que salen. Es que se me caen encima. Vamos a intentar irnos. Vale, reloj, venga, vale. Vale, hecho está, hecho. Igual que siempre, ¿vale, Ricón? Vale, perfecto. La última, ¿eh? Vamos a ver si hay suerte, ¿no? Era a la... No, no, no hagas nada, no hagas nada. Vente aquí, dispara. ¡Ah! Puta, sí, es verdad, tío, no me acordaba. Es a la izquierda, Derto. A la escalera. Venga. Ahora. Ahí, ya, a disparar. Ahora sí. Vale, hay una capa ahí. La mía, esa también va a ser mía. Será tuya las dos. Pues nada, ya es rezar. Que no te maten. Sí. En cuanto a la gente logra, ya está listo. Falta una ahí. Poco... Casi pasa, ¿vale, Pablo? Sí. A ver si esa grande cae. Que es la que nos queda. Sí voy a ir a por ella. Mira, está abajo, listo. Espérate, está abajo. Ahora, pues hay que esperar que los cangrejos locos vayan. Sí, pero hay que estar respeto con el tiempo, eh. Sí, pero bueno, tú tienes capas. Unas malas... Sí, sí, sí. Unas malas, oye. Desaparece. Ya está, no disparemos más. Vale, perfecto. Bueno. Por el tonto lo tonto. Venga, Rincón. 20 segundos. Vete, vete, vete. Corre, vete. Corre por las bolas, por las que quedas. ¡Ole! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¿Eh? Pensabas tú que no, eh. Ya, qué bueno, Rincón. Te dije yo, cuando me mataron esas... Cuatro vidas, digo, ya no me matan más. Me mataron cuatro vidas en la diez, eh, en esta partida. Sí, sí, esta partida nos han dado... Es que hay que jugar sin presión, tío. El que jugando sin presión es como se pasan las cosas. Que bueno, yo no te quería decir nada, pero cuando he visto que estábamos en la cuarenta y seis... Y yo, yo, yo ya desde la cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, digo, verás tú, verás tú. Lo pasa que yo digo, igual, me voy a callar porque si no se va a poner nervioso y nos vamos a liar. Bueno, pues nada, tío. Ya está... Han caído muchas vidas, pero bueno, ha sido una partida emocionante. Teníamos ganas ya de completarlo. La verdad es que este juego, tío, pende mucho de la suerte. Aunque juegues organizado y demás, pero bueno, basta con que no te haga el patrón que más o menos tiene establecido. O que quite una bomba. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, es que el juego... Y aparte también hemos tenido mucha suerte y yo no me lo conozco. Es decir, yo creo que es la primera vez que... Habré jugado dos veces hasta la última fase. O cuatro o cinco veces a lo mejor en toda mi vida, esta última fase. O sea, el otro día continuamos aquí, hicimos continuando pa' verla. Que le hicimos una vez. Y... Venga, pues pon tu aclamador nombre. Sí, aquí es cuando no se puede cagar. Pon el nombre. Escuchale, captura de ventaja y todas esas cositas. Sí. Ahora cuando salga la demo, te vayas tres milloncitos. Bueno, pues nada. Juego pasado y... Pongabas tú lo honore. Anda con lo que has puesto con el jueguecito. Pongabas tú lo honore. Súbelo. Enúncialo. Y todo eso. Bueno, ahora habrá que dedicarse a otros menesteres, ¿no, Rincón? Sí, sí, sí. Ya está. Ya... Déjame de pan, eh. Ya no quiero escuchar hablar del pan ya en... Bueno, a ver. Que era una meta que teníamos por delante. Sí, sí, sí. Y hay que completarla sí o sí. Con más vida, con menos vida, haciendo el pan o lima o menos. Esto con un domino pensarás tú hacerlo aún. No, hombre. Evidentemente. Venga, ahí tienes la captura. Casi. ¿Para qué las tenemos? No, sí, sí, ya. Bueno, claro. Pues nada. Espérate un momento. Que se me ha quedado esto ahí. Está aquí en 100% screenshot. Espérate que me voy a asegurar de que la tengamos.